en la línea desde donde dice de potosí hombre y los hermanos de potosí han estado claveando para que le arreglen las luminarias y ha sido casi imposible pero bueno vámonos mostrame por favor el audio del televidente que tengo ahí de potosí suéltese mi hermano está al aire buenos días buenos días mi hermano el director de la de la cobertura de un placer a llamar digamos el mes de diciembre hermanito de potosí de la calle en medio llevamos a diciembre hermano y nada las luces que ponen las calles la alumbrado público mirar si no te lo ha apagado a los tres días te venía a cortar la luz ya y aquí el alumbrado público brilla por su extencia y yo ayer me he pegado mi recibo con mi número de ni la gente se lo ha dado aquí también y yo se hace pero otra cosa hermano ellos y vos no ha pagado el recibo hay nomás y que te mandan los cortadores a cortar mira volviera el problema que es muy grande en las calles en la obra pasa de esa oscuridad matado cristiano hay una de interés hermano mi pregunta y mi incógnita que es todos los reales del alumbrado público el alumbrado público hermano bueno para llegar a esos reales del alumbrado público nosotros necesitamos que nos mande directamente a alguien que nos supervise esta cuestión de las luces porque en la noche aquí hermano es un peligro grandísimo aquí en la noche estos motorizados hubiera como pasan ahora que salen de la zona escapandillarse la gente y demás en oscuro ayer que estaba la purísima toda la gente venía en la oscurana a medianoche en la oscurana y la moto pasando como alma que se dio el diablo ayer no les interesa nada de ellos miles de veces ya poner esto y no nos hacen caso estas son las calles principales de potosí así lucen a oscura tienen ya casi un mes de estar llamando y pidiendo jodido si le cobran en el recibo lo menos que pueden hacer es darle mantenimiento por un asunto de seguridad hombre el ladronerío se activa empiezan a joder y a robarle a la gente y a uno le cobran en el recibo el servicio de alumbrado público lo menos que se puede hacer es llegarle a dar mantenimiento si no es que no existan las lámparas las lámparas están cuando venían dice de gritar el izquierda dijo mira en esos curan ahí te agarran y te joden hermano te joden hermanito las luminarias están pero no les han dado mantenimiento según lo que me está diciendo el hermano y le agradezco hombre el respectivo reporte este problema de la luminaria fíjense que no sólo se tiene ahí en potosí aquí en los barrios perimetrales que cuesta que lleguen a darle el respectivo mantenimiento a la luminaria y si llegan a funcionar por lo menos aquí en managua por lo menos acá yo no sé si en matagalpa yo no sé si no te cuesta que lleguen a darles mantenimiento y cuando le dan mantenimiento funcionan dos días dos tres días hay algunas que dilatan pues más beligerancia con la empresa ahora que somos socios y que somos dueños de la empresa mira la parada clase oscura en esa parada y te pueden joder ni quiera adiós voy yo en oscuras ahí va más iluminado el bus internamente que la parada porque estos odios no llegan a darle el respectivo mantenimiento que ha hecho ahora sí hermano que ha hecho ni quiera adiós ojo pestaña y sea esperemos que realmente esto pueda de alguna manera mejorar allá en potosí se requiere de emergencia pero no sólo hay también en distintos puntos también en distintos puntos del país que se realice el mantenimiento en los distintos barrios porque esto implica seguridad por sobre todas las cosas ahora sí dice voy yo me tengo que ir al campo